¡Facundo! Así que a lo mejor tenemos un piloto argentino, porque además es argentino, nació acá, se fue a España, pero es nuestro. ¿Es así, Facundo? Sí, tal cual, tal cual. Gracias por haber venido. Nos vamos a la ropa. Pará, ¿cuánto me diste? 1,79. ¿Por qué lo probaste con el basque, querido? Bueno, 1,79, pero te tenés que cuidar muchísimo con el tema de la alimentación. Tal cual. Yo estuve una vez en un equipo de Fórmula 1 y nos decían eso, los pilotos tienen que estar... Pará, 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 pará. No, no, fui a visitar. Fui a visitar. Fui a visitar. Yo estuve en un equipo de Fórmula 1. En un equipo como yo estuve viviendo a Estados Unidos. Yo estuve viviendo a Estados Unidos también, sabía, ¿no? Un 10, pero... Sí, lo mismo. Ocho días. Ocho días, yo estuve un día... Yo, ya que estamos, yo fui de las que se ponen atrás con los paraguas. Sí. ¿Sumbre promotora? De un señor que falleció. No, trae suerte. No suman nada, dijo trae cosas atrás. Trae suerte. Y me decían que la alimentación... ¿Te podés? ¿Qué dijiste? Que la alimentación es fundamental por el peso de los autos. No pueden modificar nada, es muy estricto. No, no, tal cual. A mí me hicieron nalgazar dos kilos durante el año, porque suelen jugar, viste, los ingenios y los equipo mucho con el peso piloto. Sí. Y tengo que cuidarme, tengo que cuidarme mucho. Lo que pasa es que es un problema, cada vez que tengo a Argentina me voy con dos kilos de más, así que no sé cómo hacer. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Madrid. ¿Te pregunté a él? Sí, la verdad. Porque lo dije al principio. ¿Me está escuchando? No, 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 lo escuché, estaba volviendo bien. Dejala, dejala, es invitada. No, porque vos no fuiste a jugar al fútbol a Madrid. Claro, yo... Yo creo que va. Exacto, yo... Ah, pensé que habías vuelto. No, 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 no. Dejala, Maju, déjala. Tiene 22 años, Maju, no es tú también. Te podría ser mi hijo. Yo, bueno, jugaba al fútbol de chiquito siempre estando acá en Argentina y cuando me fui para Madrid seguía jugando allá. Llegué a jugar un año en el Real Madrid con 11 años y después, bueno, cuando me compro a mi hijo volviendo a ver un karting, ahí digamos que empezó todo... Cambió todo. Todo radicado en mi vida. ¿Y en el Real Madrid hiciste cuántos años? ¿Un año? Un año. Un año después me siguieron a un filial del Real Madrid hasta que decidimos con mi familia y, bueno, sobre todo yo, dejar el fútbol y el tenis, que también jugaba al tenis y... Pero, perdón, perdón que me meta en esto. ¿Esto tuvo incidencia su padre que no quería que juegue al fútbol y que haga karting? No, 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 no. O sea, a mi hijo... Porque él le trajo un karting porque sí le trajo un karting. No. Me podría haber traído unos botines nuevos. No, no, te explico, te explico. Este, a mi viejo es un apasionado fierrero del automovilismo. Ahí va. Y, bueno, toda mi familia regalia, viste, la parte de mi viejo, es muy fierrera. Sí. Él se quedó un poco frustrado porque no pudo correr, mi abuelo. Ah, ahí está. Lo utilizó usted para... Pero a vos que te gustaba más. No, 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 no lo utilizó a él. Le dio la posibilidad de elegir y al chico le gustó. Espere un poco porque esto no termina acá. La primer carrera de karting, creo, que hace usted que su padre está como... Sí. Sí. No está bien, chiquito. Que su padre, sí, mecánico, fue mecánico de su carrera, tuvo un problema terrible porque ajustó las tuercas de mal y casi se pierde la vida. ¡No! ¿Qué es? Pues es interesante la historia. Pero el punto fue así. El padre le compra el karting y... Y lo que más lo falta. Sí, resulta que en la primera, primera carrera que intentamos hacer en el Campeonato de Madrid, este, mi viejo por... Viene un mecánico amigo nuestro que me ajusta las gomas, las tuercas, todo. Y viene mi viejo y quiso asegurarlo... ¿Por qué te metes, papá? 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 ¿Por qué te ajustás tu goma? Claro, claro. Entonces, él no tenía... Él no sabía que la goma delantería tenía que las tuercas tenían que estar un poquito nada más. Un poquito, claro. Entonces, la ajustó, llegó en la primera vuelta y... Exacto. Y, bueno, no frenaba, no frenaba el karting y quise frenar con el pie. ¿Por qué? ¡Oh, ya piedras! ¡Loco! Por eso... El peido de talón se le muere. No, ese pie de madera. Igual, sí, me la jugué bastante porque se me se enganchar y me rompo una pata. Sí, tal cual. Y, gracias a Dios, bueno, me la pegué contra las gomas y no me pasó nada, pero... Casi, casi... ¿Y él se hizo cargo? ¿Y papá qué? Estaba tomando mate ahí. Papá estaba... No, papá... Estos pibes, estos pibes no son como antes. Nosotros somos buenos pilotos. El padre siempre se quiere meter a hacer algo porque quiere... Que el hijo sienta que él es importante. Está bien, vamos. ¿Entendés? Se te cumplió un montón. Está igual. Pero un miedo terrible que tengo entendido que su madre estaba esperando un hijo y ahí se enteró. Antes, previo a esa carrera, el fin de semana anterior estaba entrenando nada más y mi vieja estaba embarazada de mi hermano chiquito que tiene siete años ahora. Estaba embarazada y se enteró de que yo estaba corriendo kart y estábamos siendo toda escondida sin que mi vieja se supiera nada. Y la llevó mi viejo a tomar mate al circuito que estaba a cinco kilómetros de mi casa. ¿Y el circuito lo llevó? Sí, y yo entrenando, ¿viste? Mi vieja no tenía ni idea de nada. Mi vieja pensaba que estaba en la casa de un amigo jugando al fútbol, imagínate. Cuando veía llegar los trofeos y el buso antiflamas, ¿no? Sí. No, la verdad es que todavía no había empezado a correr carreras. Cuando pateaba y hacía ¡guau, guau! Y llegó al circuito y me dijo mi hijo, cuando veas que entramos con mamá y veas que nos sentamos, anda y te sacas el casco adelante de mamá. Entonces yo me bajo al karting. Y nada, resulta que subo las escaleras y mi vieja empieza a mirar que está pasando un piloto adelante y me saco el casco y era yo. Entonces nada, se ve casi la garna tal, casi se nace mi hermano ahí. Tu papá entregué las cuercas y lo que hizo con tu vieja para allá. Pero perdón, ¿quedó alguna amistad también volviendo al fútbol? ¿Alguna amistad grosa de Real Madrid? ¿Cuál está con Álvaro Morata? Con Álvaro Morata y Tomás Mejías. Tomás es el tercer arquero del Madrid ahora y Álvaro, bueno, está en el Castilla, pero ya tiene primera ficha con el primer equipo. Y son con los dos únicos que coincidí en esa época. O sea, ¿qué entradas gratis tenés para los partidos? A veces me invitan. Igual yo soy fanático del Barça, mal. O sea, que no... ¿Contacto con Messi tuviste alguna vez? Todavía no. En mi ídolo, pero todavía no pude no ser. ¿Y qué jugabas? Yo de 9, de 9. Me encantaba hacer goles. ¿Y no seguiste jugando así de forma amateur? Sí, hicimos un equipo de fútbol 7, ahora estos dos últimos años, de un campeonato, viste, que jugaban nada más que los sábados y domingos, pero... ¿El automovilismo así de los karting 1 contra...? No, 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 de mis antiguos compañeros míos de cuando jugábamos al fútbol y ya está. Pero bueno, jugaba poco por miedo a lesionar. Sí, sí, sí. Es difícil. Eso tendría que escuchar este Zabaleta, ¿no? Bueno, ya es tarde, ya se lesionó. La baleta de nuestro tenista, juega el fútbol, hace cosas indebidas. Y después se le va, después se rompe todo. Bueno, pero arranca con el karting esa pasión por el automovilismo. ¿Y cómo seguís en las diferentes categorías? ¿Cómo es la carrera que haces hasta llegar a donde estás hoy? Bueno, digamos que, bueno, después de esta experiencia, justo mi viejo ya ha aprendido con la experiencia a nivel mecánico. No se mete, papá, no te metas. No, no, o sea, fue aprendiendo y en la siguiente carrera llegué e hice la poli y gané las dos carreras. Entonces, digamos que a partir de ahí empecé a llamar la atención mucho del dueño del circuito, que fue el que nos ayudó a meterme en el campeonato de España. Empecé en el campeonato de España estando entre los tres primeros, muy bien. Y después me agarró el equipo de Fernando Alonso en karting para correr todo el 2007, campeonato del mundo, campeonato de Europa, todos los campeonatos posibles para agarrar mucha experiencia y poder recortar todos esos años de diferencia que tenía con respecto a los demás pilotos que empezaban con 6, 7 años. Yo empecé con 15 años, empecé un poco tarde. Y después de un año y medio de karting ya me probaron el monoposto. ¿Qué sería? ¿Qué monoposto? Es un fórmula, un, digamos, un fórmula uno más chiquito, ¿entendés? A tipo, a ver si cayó. Cuidado, cuidado, che. Fue tu viejo también, seguro, seguro. Puso la caja de la banana ahí. Te puso, claro. Sí, eso fue cuando gané este año en Alemania, que de tanta fuerza a la hora de festejar. Claro, estabas como loco. ¿Qué tan difícil es? Porque uno dice, bueno, la velocidad, el frenado, ¿qué es lo más difícil de la carrera? Y lo más difícil suele ser, sí, la parte de la frenada suele ser lo que suele marcar la diferencia entre un piloto y otro. Y después, sobre todo, curvas rápidas. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Pero ahí, no. Exacto, curvas rápidas de tipo 180, 170, 200 kilómetros por hora, por ahí. ¿Se están pegando unos lindos palos? Sí, no, están un poco locos algunos. Sí, eso pasa. ¡Están, estamos! ¡Están! Si vos estás allá adentro. Sí, pero hay algunos que, por decirte, los 10 primeros manejan con cabeza. Hay algunos kamikaze ahí adentro que no te puedo imaginar. ¿Pero que no vale todo? No, no, ¿eh? No, 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 no es rollerball. ¿Qué se cree que vale todo? Son penalizados después. Claro, pero les chupo un huevo. En Monza llegamos a los 295 kilómetros por hora, casi 300 kilómetros por hora. Y con tanta, digo, sos un chico, un pibito, iba a decir, sos, no es un pibito, un chico que tiene como un trabajo muy adrenalínico, digo, ¿con qué lo equiparás en la vida real? Basta, Gaju. No le estoy proponiendo sexo. Digo, te comerías a una de 41. Para relajarte. Porque a Renalina te digo que las viejas de 41... Entre otras cosas... Mirá vos, que no te la va a dejar. Supéndame en taxi y me voy en Mono. Estos pies tienen energía, ¿sabes qué? Arranca con vos y con Eugenia. Y yo para la duda te voy. Perdón, quiero salir en defensa del señor, justamente, porque tengo entendido que es muy enamoradizo. ¿Apa? Eso es atacarlo. Sí, es un jovencito. Bueno, eso ya me imagino que te lo puedo haber dicho. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasó? ¿Mamá o una novia? ¿Quién? No, un amigo. ¿Pero qué tiene de malo? No, porque se equivoca, no es así. No está mal eso. Me enamoré una vez en mi vida, pero normalmente veo una mujer que ya la empiezo a imaginar como formando parte de un nido, como proyecto, como me gustaría. ¡Qué lindo ser enamoradizo! ¡Qué tiene de malo! ¡Es hermoso! ¿A qué edad se enamoró? ¿A qué edad se enamoró? Con 18 años. Ah, ¿y qué pasó? ¿Y qué no funcionó? Era una relación a distancia medio complicada. ¿Dónde vive ella? Y ella de la pampa y yo allá. ¡Ah! ¡Qué difícil! Con papita entonces el tema es... Es bueno igual, cuando venís de viaje a Argentina, el acento gallego es muy bueno y cuando vas allá, metís un poco de argentino. ¿Es eso una...? No, digamos que allá me, sí, allá me consiguen argentino a full, acá me dice que se mezcla un poquito la mezcla que tengo. Y en los dos lados, ¡rack! Bueno. Claro, muy bien. Hace lo que puede. Puedes ganar, tío. Vengando que vas a bailar, salís con tus amigos, más allá de estar todo el tiempo arriba del karting. Bueno, tal cual, cuando, por ejemplo, ahora cuando tuve el primer espacio de tiempo largo entre una carrera y otra, alguna salida puedo tener. Claro. Una alegría. Y ahora, ahora que hasta el 2 y 3 de noviembre no tengo la próxima, también. Entonces, cuando tengo un espacio de tiempo grande, sí, aprovecho porque me gusta también. Claro. Y otra cosa... Sí, no hay que tener 21, está caliente como una tuba. ¿Qué? 21 años, está prendido. Mira, porque tienes que ver la edad. Estás muy entrenada. Tienes que ver la edad. Te veo disponible. No, no, todo bien. No, pero a mí... No hay una edad que se vaya a la edad. Usted está vigente, quiere decir que usted está vigente. Pero claro que sí, y ella imagino que también. Sí, señor. La efervescencia y el deseo no se... No merma. No. Bajo. No mienta más. No mienta más. Discúlpeme, le gusta mucho la música, tengo entendido. También. Pero, según sus amigos, inventa las letras. Ah. No el... No... Está fallando en inglés. Está fallando en inglés. Y las canta con una, digamos, una credibilidad tal, que parecería que sí, pero no. ¿Es cierto esto? Sí. Bien. Este... Me resulta que tengo un grupo de amigos, que hay dos presentes acá. Ipa. Ahí también. Que tienen... Ahí están. Tienen una banda de música. Sí. De rock. Y bueno, allá en Miguel Riglos en La Pampa. Sí. Este... Cuando ensayan, hay veces que voy y cuando me gusta mucho Easy Dizzy, voy y hago que cante... A ver, cante esto. No, no. No, no, no. Pero perdón, el idioma inglés, ¿lo hablás? Lo hablo, pero claro, yo no me sé la letra de las canciones de Easy Dizzy, ¿eh? Ah, yo le voy a dar una, una, una. No, 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 no. Ah, ¿quién? ¿Así es? Sí, igual. Bien. Perfecto. Bien, pero eso está bueno. ¿Siente que desde la música o cantando así consigue más mujeres o estando en el automobilismo? El automobilismo. ¿Qué contesto yo? El automobilismo. Perdón, el automobilismo. Acá en el automobilismo argentino hay muchas promotoras, de hecho, Maju fue promotora. Maju es una. Para mí es su época, pasaron 30 años. ¿Cómo estamos? ¿La ves ahora de si promotora? No, no. Allá también está la promotora muy linda atrás de los, o no se usa tanto. No, lamentablemente allá es distinto. Ahí los gallegos, este, no, ahí, digamos, se ponen todas las chicas en la grilla con cada cartelito, este, y en el podio, pero no hay una, no hay una promotora que te esté siguiendo hasta para ir al baño, ¿entendés? Que eso sería interesante. No, 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 no. Es una clave, no, no. Es un reclamo, vos se lo haces. ¿Qué estás difamando? Maju lo hizo, pero no. ¿Vos al tío te lo seguías hasta el baño? Sí. Joder. Digo, vos, ¿cuánto te falta para Fórmula 1? Yo no tengo idea de lo que estamos hablando. Sí, dice nota, no te preocupes. Digo, ¿cuál sería el paso siguiente? Estoy iría previo. ¿El paso siguiente sería Fórmula 1? No, sería GP2 y después Fórmula 1. Yo estoy en la GP3, que es la telonera, y podría o bien saltar directo a Fórmula 1, que estamos ahí, o probar primero GP2 y después Fórmula 1. ¿Estás nervioso? Él en esta categoría está muy cerca de salir campeón. Ahora tiene que correr después en Abu Dhabi y está primero, así que puede ser campeón. Y eso ya es como que llama también la atención de varias escuderías en Fórmula 1. Bueno, hay dos o tres que están ahí dando vueltas con vos. Tal cual, gracias a Dios, este año viene muy bien. Y bueno, voy líder del campeonato y falta una fecha. Voy primero, le saco siete puntos al segundo al ruso. Y si gano el campeonato, bueno, hay grandes chances de, como te explicaba, de que bueno, ahí ya va. ¿Y saltear esa? Sí, bueno, va a ser difícil saltearla porque, digamos, para llegar a la Fórmula 1, la gran mayoría pasaron por la GP2. Y te sirve, aparte. Y no, y te sirve mucho, sin duda. Y gracias a cómo está siendo este año, llamé la atención de tres equipos de Fórmula 1, que son Caterham, Force India y Lotus. Y están fijándose mucho y, bueno, estamos ahí hablando con ellos. Adrián Campos, que fue el ex-manager de Fernando Alonso y ex-piloto de Fórmula 1, es mi actual manager y el con el que está hablando ahora con todos los equipos. Nosotros no somos amigos si vas a la Fórmula 1. Sí, no, están invitados a Abu Dhabi a la última fecha. Vamos, yo te caigo. Somos 76, ¿no? 76. ¿Cómo más jugamos con el que vamos a la doca de paraguas? ¿Cuál es su virtud como piloto que se diferencie? Va más rápido que los demás. Me consiguieron un piloto muy rápido, pero sobre todo un piloto que suelo mantener mucho la cabeza fría dentro del auto y no suelo cometer errores. Aire condicionado. Claro, en el casco. En el casco. Fundamental. Con el casco puesto. ¿Y dónde se gana más plata? Si hubieras... No seas materialista. Lo único que le importa. Habló el gato viejo. El gato viejo. No, de verdad, digo, porque teniendo una carrera en el Real Madrid, digamos que todos sabemos... Pero no sabés, por ahí no llegaba también, viste. Supongamos que llega si el muchacho es bueno. Si el padre no se le metía en el camino, llegaba. Digo, ¿dónde se... ¿Dónde se gana más? Fórmula 1, ¿se gana muy bien o no? Pero el tema... En España me hicieron... O es muy costoso el deporte también. En España me hicieron una entrevista que me preguntaron, ¿qué es mejor, ser canterano de la Fórmula 1 o canterano del Real Madrid? Sí. A nivel plata, sí que es verdad que es mejor ser canterano de Madrid porque ya están cobrando. Claro. Nosotros todavía me estábamos pagando, intentando conseguir el apoyo económico. Es muy caro. Claro, es muy caro. Pero la llega a pegar y sabés que pala, ¿eh? Y es lo que digo, si llegas a la Fórmula 1, sí que empiezas a ganar mucha plata. Claro. Vamos, vamos. O sea, apostá el pibes. Ya está. Apostá ahora. Es ahora que tenés que hacer el trabajo. Bueno, perfecto. Vamos a mostrarles a todos ustedes. Antes de irnos a la pausa, dejá el teléfono ahí. El teléfono ahí. Lo agarran, ¿eh? ¡Eh! ¡Vos está para ganar lo que ven! ¡No te lo vas a llamar! ¡Es rato! Nosotros te queremos cuidar, ¿verdad? Nosotros te queremos cuidar. Ella no es para vos. Nosotros te vamos a cuidar. Se te va a morir en el segundo setembro. Y aquí estamos. En la despedida después de este gran programa que hemos tenido con Ingrid Pecone y con el gran... Ya van a conocer todos a Facundo cuando esté en la fórmula de la... Se van a volar de su fama. Y no por aquí indica primero, Facundo. Las chicas van a estar chochos. Sí. Todas, chochos. ¿Vos, ustedes son dos babosas? Sí. Tengo que decir así. Perdón. Sí, sí. Perdón. Ya somos señoras grandes, ya somos señoras grandes, por favor. No está diciendo su cara, no dice lo mismo. Ya dije que podría ser mi hijo y dormir conmigo. Mamá, mamá. Querido tener uno de estos en casa. Lo pasaría. Bueno, bueno, bueno. Estábamos hablando de... ¿Te pasarías de la cama de tu hijo? ¿Te pasarías de la cama de tu hijo? Sí. Paco, ¿hasta cuándo te quedás? ¿Hasta cuándo te quedás y cuándo arrancás de vuelta? Bueno, vamos a ver. Estoy hasta el 30 de septiembre, pero el 24 capaz que me vaya a Saliqueló, al sur de la provincia, a visitar a mi familia, que tengo ahí un montón de familia y amigos y así desconecto también un poquito. ¿Y acá está saliendo? Porque si no podemos... No, acá... Me gustaría que tienes algún centro a los veteranos. Acá, este... Acá salgo, sí. Acá, bueno, aprovechando, ya llevo una semana y la primera fue de muchas reuniones. Estaban mi viejo y Adrián, que llegaron hoy allá a Madrid, estuvieron una semana. Y bueno, me quedo otra semana más para atender a toda la prensa que me están... Bueno, y bueno, y venía a programas como... Y atenderlas a las chicas también. Y atenderlas a las chicas, como... ¡Obvio, dijo! ¡Fuerte el aplauso para Facundo! ¡Vamos, Facundo! Y puede estar próximamente en la Fórmula 1, atentos. Gracias, de verdad. Nosotros nos despedimos y le agradecemos también a la familia. ¡No se lo merece! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau, hasta mañana!